No quiero fusiles separando las fronteras No quiero la ley del león sobre los pueblos pequeños Quiero a todos los niños llenando de juegos las plazas Y a los amantes en su temblor Como consigna se escriba en las murallas La razón humana puede mar No quiero un pato si no está el corazón No quiero la palabra si está rota al otro día Hay que movilizar los sueños irrumpiendo con la magia De una flor contra una bala No quiero inmigrantes sin un país por el mundo No quiero las calles con niños que no son niños Quiero a todos los seres mezclando sus colores Y a las ideas en libertad Como consigna se escriba en las murallas La razón humana puede más No quiero un pato si no está el corazón No quiero la palabra si está rota al otro día Hay que movilizar los sueños Hay que movilizar los sueños irrumpiendo con la magia De una flor contra una bala Hay que movilizar los sueños Hay que movilizar los sueños Gracias.